Hola, soy Alejandro Malo de TV Banderantes de Brasil y estoy por un día aquí con Canal 11 mostrando el Gramado Summit que está con grandes marcas y el momento de Gramado estar en Punta del Este. Trajimos aquí esta gran marca brasileña, el Casado de Berrario, que fabrica 500.000 bares por día para 100 países. ¿Brasileña o Uruguaya? No, no, Uruguaya. ¡Andy Vila! ¿Qué marca estás usando? Beira Río, miren qué espectacular estas botas, que son ideales para usar. Este es un mask que tenés que tener siempre, porque unas botas así, con una carterita haciendo juego, un match divino para vestido, jean. Me encantan los brillos, me encantan los colores, me encantan los plateados y todos los tonos que hay acá presentes, por ejemplo. Me fascinó esta sandalia. Mira, empieza porque ella dijo que ama brillo, y nosotros tenemos brillos en nuestra colección, es algo que está muy de moda ahora, y también porque es la cara de ver a Río, una sonrisa, algo que transmite una buena energía, entonces está en el mismo sentido que nuestras marcas. Algo que por lo menos a mí me enamoró de la marca es que apuesta un montón a la sustentabilidad, ¿no? Ha puesto un montón en el cuidado del medio ambiente, es material reciclado, o sea, nada se pierde, sino que todo se transforma, y eso me parece alucinante. Que Beira esté innovando en esto y que no pierda calidad en sus productos y a su vez cuida el medio ambiente, me parece maravilloso. Que Beira esté innovando en esto y que no pierda calidad en sus productos y a su vez cuida el medio ambiente.